Sergio ha rechazado la invitación del Team Ibleudad. Nunca antes había tenido que recurrir de manera más urgente. Su cualidad es como un mediador para salvar su vida y algo aún más importante. Pues antes de empezar este video, quiero invitarlos a participar al sorteo que estoy realizando actualmente en mi canal para ganarse una copia de 7 esqueletos. Oigan, disculpen la pequeña interrupción, pero al parecer esta pila que estaba dentro de esta lámpara, esta lámpara que acabo de comprar para poder grabar videos con mejor iluminación para ustedes, al parecer la pila dentro de la lámpara explotó, empezó a salir el líquido, el ácido. Me asusté un poco porque pensé que alguna parte de mi equipo explotó, pensé que era algo dentro de la cámara o del micrófono o de la lámpara, pero resulta que nomás es esta pila. Y espero que la pila es lo único que esté fallando y que la lámpara esté en buen estado y que no me vaya a explotar otra pila pronto. Entonces bueno, voy a tirar esta pila y me voy a lavar las manos porque este ácido puede ser un poco peligroso. Pues ya regresé. Y como les decía, actualmente en mi canal estoy realizando un sorteo para este libro, 7 esqueletos decapitados, que además de ser un libro muy intrigante, lleno de suspenso y que te mantiene en la punta de tu asiento, además esta copia está autografiada, porque durante la Feria Internacional del Libro de Monterrey vino Antonio Malpica y logré que me autografiera esta copia para que la pueda sortear en mi canal. Les dejo el video aquí en la i y espero que puedan participar. Es un sorteo a nivel nacional. Ahora sí, después de tantas interrupciones, vayamos a la reseña que era por lo que ustedes le picaron a este video. Entonces vayamos a la reseña de El Llamado de la Estirpe por Antonio Malpica. El Llamado de la Estirpe por Antonio Malpica es el tercer libro de la saga, El Libro de los Héroes. Esta novela, básicamente la trama se vuelve más densa y se divide en tres historias nuestra trama. Y en estas tres diferentes escenas en las que se divide, logramos ver a nuestros personajes en verdadero peligro. Y de alguna manera los personajes se enfrentan en un conflicto demasiado aterrador con uno de nuestros personajes. Y no hay mucho que puedo decir sin decir algunas breves descripciones de donde se encuentran nuestros personajes al principio de la novela. Entonces les advierto que pueden haber algunos spoilers de Siete Esqueletos Decapitados o Nocturno Belfegor. Pero claro que trataré que estos spoilers sean lo más breve posible. En este libro, Sergio Mendoza, nuestro personaje principal dentro de su trama, se encuentra en que tiene que participar en la criptería. Y la criptería es algo muy parecido a los Juegos del Hambre, pero realmente no es los Juegos del Hambre. Es algo más aterrador y donde está un poquito más al bordo de la muerte, en mi opinión. Porque hay demonios involucrados. Y Sergio Mendoza está participando en esta criptería porque tiene que salvar a su amiga. Y también medio interés romántico porque como sabemos de los previos libros, Brianda y Sergio Mendoza tienen un ligue ahí estando, ahí en el fuego. Y Sergio tiene que pasar a esta criptería. Tiene que ser el ganador de esta criptería. Donde el ganador de esta criptería gana la protección total y gana la riqueza para él y sus familias. Brianda, dentro de esta novela se encuentra que su cuerpo está muy lejos de su alma. Por un encanto, una... Y ella tiene que regresar a su cuerpo, pero obviamente no sabe cómo. Y estos demonios la están aterrando. Su familia no sabe qué hacer porque Brianda no está despertando. Pero obviamente tiene signos vitales. Y por el otro lado de la historia tenemos a Hop. Y Hop se siente traicionado por Sergio Mendoza por unos videos que le mostró Farcas donde traiciona a su amigo. Y toma la decisión entre Brianda y Hop. Y obviamente en este video Sergio Mendoza parece tener preferencia salvar al alma de Brianda. Entonces Farcas está manipulando a Hop con este video. Les está enseñando cosas demoníacas y cosas del más allá. Para supuestamente inspirar a Hop en sus ideas para crear el cine de terror que tanto sueña Hop hacer algún día. Pero obviamente Farcas tiene algo más allá que solo enseñarle esto para que se vuelvan películas cinematográficas. Sino obviamente Farcas tiene un plan más extenso el cual llegamos a aprender alrededor de esta novela. Es una novela donde muchas cosas están pasando como pueden ver. Están pasando muchas cosas con los personajes. Cada personaje tiene una trama muy interesante. El cual te mantiene leyendo y leyendo. Y obviamente es la narración de Antonio Malpica que hace que este viaje sea ligero. Y que obviamente aunque los libros estén un poquito gruesos y la letra no estén tan grandes. La letra está de tamaño normal. Cada vez los libros están volviendo más y más gruesos en esta trilogía. Es la narración de Antonio Malpica que es tan descriptiva. Y te narra los personajes y sus situaciones de una manera muy profunda. En la cual realmente llegas a sentir que los personajes están en peligro. Que los personajes, aunque sean los personajes principales y normalmente tenemos esta idea que los personajes principales van a sobrevivir y no les va a pasar nada malo durante la narración. Sientes ese miedo. Sientes ese miedo de que en cualquier momento nuestros personajes principales pueden tener su último respiro. Sergio Mendoza se encuentra en la criptiría y Sergio Mendoza tiene que pasar por estos terrores en este juego para salvar a su amiga Brianda. La amiga Brianda está muy lejos de su cuerpo y no sabemos si va a poder regresar. Y Hop está siendo manipulado por Farrakas. Un demonio que tiene una conexión con Sergio y a la vez que lo está tratando de ayudar a estos chicos. También tiene planes malvados dentro de él. Planes que involucran la muerte. Planes muy malvados que ponen a nuestros personajes en peligro. Para que vean un poco de cómo narra este autor. Y sobre lo que les menciono que es una narración muy descriptiva. Que te hace imaginar cada detalle. Aquí les voy a leer el primer párrafo de esta novela. Por fin, una luz. Era mínima, pero después de tantas horas en completa obscuridad, fue como recibir el sol en los ojos. Casi le lastimó la mirada. Provinía de un foco en una esquina de la séptica habitación. Que al fin pudo reconocer. Una colchoneta de rayas multicolores en el suelo. Escapaba de la monotona sobriedad de su encierro. Eso y una silla de madera. Podrida. A punto de venirse abajo, al lado de la colchoneta. Sobre la que abrazaba sus piernas. Una reja cuadriculada. De suelo a techo. Dividida en dos de las recámaras de unos 30 metros cuadrados. La puerta metálica en la pared tras la reja y el foco componían el resto del sombrio cuadro. Y nada más. Sin ventanas. Sin sonido. Sin compañía. Sin esperanza tangible. Y bueno, eso es un poco de cómo narra este autor. Y como se fijan, es una manera muy descriptiva. Y te menciona cada elemento que hay en cada de las habitaciones. En cada una de las escenas. Y también te pone palabras que realmente te hacen sentir emociones. Te hacen sentir el miedo que están sintiendo estos personajes. Te hacen sentir el temor de que probablemente no van a sobrevivir. Y de alguna manera te mete a la narración. Y cuando te das cuenta que estás muy metido en la narración. Ya no encuentras la manera de poder salir. En cada de uno de estos libros nos muestran un terror diferente. En Siete Esqueletos Decapitados era sobre el caso Nícte. Y sobre los esqueletos decapitados sí conocimos este demonio llamado Nícte. En Nocturno Berfegor conocemos este demonio llamado Dac. Y del temible Nocturno Berfegor. En El Llamado de la Estirpe conocemos a la Condesa. También conocida como Erezebeth. Y ella es la que está corriendo la criptoría. Y es la responsable de causarle terror a Sergio en esta novela. Bueno, eso es todo por este video. Y no sé ustedes qué opinan de esta trilogía del libro de los héroes. Si la han leído. Si han escuchado algo de esta trilogía. O si tienen interés de leerla. O cuál es su escena favorita de esta saga. Lo pueden dejar en los comentarios de abajo. Y sin más por el momento los dejo. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.